19.24 con una temperatura de 9 grados 9, estamos escuchando a Soda Estéreo en el séptimo día, aquí en Sentía Argentina por AM 1420, Radio Dime. Como siempre, seguimos transitando los caminos turísticos y culturales de la República Argentina. Estuvimos también en El Chaco, donde el gobernador Domingo Pepo, en su recorrida por la Bienal de Esculturas 2018, Arte en Movimiento, aseguró, estamos mostrando al Chaco al mundo a través del arte. El gobernador Pepo invitó a la comunidad chaqueña a disfrutar de la actitud que tiene, su farta cultural, gastronómica y artística, en resistencia en esta Bienal 2018. Escuchamos al gobernador Pepo y también a Fabriciano Gómez, hacedor de esta Bienal y también presidente de la Fundación Ununday. La expresión cultural de 30 años de trabajo, 30 años que hoy llega a un momento de excelencia continua, digamos, porque año a año esto se va superando, es la expresión cultural como es la escultura, pero en definitiva mucho arte, mucho Chaco y mostrar lo que somos los chaqueños en todas las expresiones. Hay que vivirla esta semana y esto es el trabajo continuo, el trabajo continuo de mucha gente que trabaja durante todo el año porque cuando termina una Bienal comienza la otra Bienal y eso a veces no se ve, no se siente, pero hay mucha gente trabajando y creo que todo lo que se ha hecho en este contexto, en todas las zonas del predio, del domo, las mejoras que se han hecho en el pavimento, el acceso, las ampliaciones, el trabajo de dar mucho más comodidad a los artistas, pero también a la gente que es la que debe disfrutar. Así que preparemos para vivir una gran semana esta semana, ¿no? que es un sistema muy bueno y que funciona muy bien en el Chaco, que es el sistema de la ley de mecenazgo. Con la ley de mecenazgo se financia gran parte de este evento. Después lo hace Lotería Chaqueña, lo hace otros organismos, el propio municipio y muchas empresas privadas, pero en definitiva el sistema de mecenazgo es el que permitió llevar adelante. Para los que no saben, el mecenazgo es el aporte de una parte de sus impuestos a un proyecto, en este caso cultural, turístico, como es la de la Fundación Urunday, que es la que lleva adelante la organización de todo esto y desde ahí se pudo ir creciendo. Y yo quiero destacar siempre el nivel de excelencia que tiene esta muestra. Digamos, año a año la excelencia está presente y eso hay que destacarla porque verdaderamente pone en relieve calidad. Están poniendo los ojos en una ciudad que es denominada Capital Nacional de las Esculturas con más de 600 obras en sus veredas. Siete escultores internacionales, ganadores de bienales y ocho escultores argentinos donde van a trabajar en metal con obras de un tamaño importante. Esto enriquece el espíritu y el alma del que habita en este pueblo porque si yo paro a diez personas en la calle y les pregunto si alguna vez vieron trabajar a un escultor y de los diez, nueve me van a decir nunca. Sin embargo, acá visitan miles y miles de personas y ven crecer una obra de arte. ¿Qué quiero decir con eso? El escultor lo único que está haciendo es dejar la verdad al desnudo. Bien, ahí escuchamos a Fabriciano Gómez, presidente de la Fundación Orunday, la fundación que realiza este gran evento, esta Bienal de las Esculturas 2018 en Resistencia en la capital de la provincia del Chaco. Hoy escuchábamos también al gobernador de la provincia, Domingo Pepo, que dijo que es un evento de carácter mundial que tiene que estar a las alturas de las circunstancias y por ello se pone toda la carne del asador, por así llamarlo. Y también destacó, esto además significa una oportunidad para crecer económicamente desde el turismo beneficiando a nuestros emprendedores y empresarios. El gobierno del Chaco, a través de su gobernador Domingo Pepo, invitó a los chaqueños en general a visitar el evento y además a disfrutar de las oportunidades turísticas, gastronómicas y culturales que se organizan alrededor de esta Bienal que está considerada una de las tres mejores vinales del mundo. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país con la conducción de Ricardo Ceronero.